Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a un nuevo video de Fortnite que hicimos, Squad Randoms, que vi en el video anterior que tuvo muchísimo apoyo, o sea, tuvo 200 likes en 10 horas o así, que mis videos nunca llegan a eso en tan poco tiempo, ni hay algunos que ni siquiera llegan, pero eso, si les gusta este video que también es Squad Random, por favor dejen un like que voy a traer más, que se cagaron de la risa y me lo dejaron todo en los comentarios que traiga más, así que esta fue otra que salió, espero que les guste muchísimo, fue lo que pasó en esta partida, que lo que tengo que explicar, fue que yo busqué una partida random, me tocaron estos dos, bueno, una chica y un chico, los dos mexicanos creo que eran, me tocaron ellos y morimos al principio de la partida, entonces los del chat del stream me dijeron que los agregue para jugar otra, entonces cuando vean que empiezo a hablar es porque ya había hablado un rato con ellos, la chica esta mexicana tenía 12 años y el chico creo que tenía 15, para que sepan nomás por las dudas y que no lo digan en este video, aunque creo que lo va a decir ahora en el video, pero si no lo llega a decir, eso, ya saben, así que eso amigos, espero que les guste muchísimo, dejen un like si les gusta y nos vemos durante el video que esto va a estar épico y me olvidé decir que yo les dije a ellos que yo era un jugador de Minecraft y que recién había empezado a jugar, así que eso, espero que les guste muchísimo y nos vemos durante el video, vamos para ahí. Ok, ok, ahí lo digo. Amigos, lo que pasa es que esto no tiene, bueno, es que no tiene mucho que ver con el Minecraft, yo vengo de jugar Minecraft con mi hermano, viste, y no sé, boludo, es como que lo otro era más arquito, esto es más arma, viste, porque se me ríen. Yo creo que veo Minecraft, ¿por qué se ríen de mí? Yo tengo 6 en solitario. No, 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 tilte, no, por favor, no. 4, 3, 4 y 1, 2. Marcao, marcao, parcao de otro lado, pero rápido. Retail, retail, acá, retail, eh, ciudad comercio. ¿Vamos? ¿Por qué te da tanto miedo? ¿Miedo? Porque nunca pude salir vivo de pisos picados. ¿Vos sabés que si o...? ¿En serio? Es que, man, miré un tutorial de Willyrex que dijo ahí cómo salir vivo o algo así, pero no me sirvió. Eh, pero ¿por qué se me ríen? ¿Pero de dónde sois todos? Yo soy de Uruguay. Eh, ¿por qué se me están riendo estos dos? ¿Se me están riendo en la cara? Yo pensé que había buena onda. Bueno, la próxima vez que te me ríen la cara te rompo la cabeza, ¿cuchaste? ¿Qué suenas a argentino? Perdón, perdón, perdón. Es que si eres como argentino. Que no soy argentino, te dije, flaco. Dejá de romper la pija. No eres tú, flaco. O sea... Me dijo otra vez. No, boludo. Me están diciendo que no sos argentino. Man, los uruguayos dicen, boludo, man. Dejen de buscarme problemas, flaco. Tuve un mal día. Me dejó mi gata, viejo. Oye, oye, pero... Disculpa, tengo yo. Y no sé, man, que... Se me rompió la PC con la que jugaba Minecraft, donde tenía todos los mods, viejo. Y ustedes me están rompiendo la verga, flaco. Vamos arriba, viejo. Estás de buen humor, ¿no? La verdad que... Tenía ganas de venir a pasarla bien. Happy face acá, pero se me están riendo en la cara. Ya, boludo. Hermana. Y la verdad que cuando se me ríen en la cara, me enojo. Normal. ¿Qué es terrible? ¿Cuál es lo que? ¡Uh! ¡Qué par! Oye, me quedé sin las bombas. Perdonen, perdonen si les hablé mal. Perdonen, en serio. Es que tuve un mal día hoy. Perdón. ¿Y os conocéis? No, no, no. No, no, no. Lo acabo de conocer en una partida. Perdonen, perdonen. Eh, que voy a tener. ¿Me perdonas? ¿Y el resto os conocéis? Eh, yo ya llevo tiempo siendo amiga de Minecraft. ¿Qué es? ¿Conocerlo de... ¿Conocerlo o de... En Fortnite? Fortnite. ¿Con Fortnite? Ok, ok, ok. ¿Qué lo tienen ustedes? Yo ya estoy bien equipado, eh. Me parece que va a ser mi primera victoria en squad. Bueno, todos somos unos mancos. ¿Cómo? No, yo en squad. Yo solo he tenido una victoria. ¿Qué decías, Willy? Yo he quedado muchas veces segundos, pero me pongo muy nervioso. Ok, escúchenme una cosa. Si ustedes me ayudan a ganar, yo les juro que les dono plata. Eh, yo no necesito ya, si estoy bien. ¿Con qué ganemos ya? Pero me van a ayudar a ganar porque nunca gané en squad y cada vez que mis amigos ven las victorias que tengo se me ríen. Yo tampoco tengo en squad, ¿sabes? Solo en dúo. Se me ríen en toda la face. Yo no voy a ir a un sign. ¿Alguien tiene una escopeta táctica? ¿Y cómo podéis vosotros en el PC? Yo juego en PC. Voy a 20 FPS, pero puedo jugar. Yo también. ¿En serio? 20 o 15 FPS. Pero puedes jugar. Sí, sí, sí. Puedo jugar. Lo que pasa es que se me complica un poco construir. Soy muy lento construyendo. Se descarga un mod que se llama World Mod. Mirá, mirá, mirá el baile que tengo. Mirá el baile que tengo. Este no lo tenés vos, ¿eh? No, es un juego. Este no lo tenés vos. Me lo compré ayer este baile. Mira, pues, pone... Eso todos los tenemos. No, no lo tenés vos. A ver, hacelo si te dan los huevos. O sea, tú tenemos este baile que es gratis. Vení a ver si lo tiene Willy. Willy, a ver si tenés este. Vení. Vení, Willy. O sea, obviamente lo va a tener. O sea, este es gratis. Eso se lo dan a todos. Vení, Willy. Mirá, tenés este baile vos, Willy. ¿Vos tenés este baile, Willy? ¿Qué, boludo? O sea... No me suena. Ah, ¿viste? ¿Viste? Mentirosa. Mentirosa. Pero todos tienen este baile porque es lo gratis. ¿Cuál baile? ¿Cuál baile? El gratis. ¿Cuál? Mira, ven. Hazlo. Ah, ¿viste? ¿Viste? Él no lo tiene. Sí lo tiene. Que no lo uso, boludo. Todos lo tienen. Para, vos te llamás... Cada que haces tu... ¿Vos te llamás Jimena o Jimena? Jimena. Ok, ok, ok. Perdón. ¿Y cuántos años tienen? Yo... Yo 12. Casi 18. Oh, este... Está re viejo este, man. ¿Usted qué edad me dan a mí? ¿Vos cuántos tenés? José, unos... 12, 13. 16. Tengo 15. Pues juega a Minecraft. A huevos. Ah, casi. No, pero... Jugaba a Minecraft porque mi hermanito juega. Y me decía que le construya las casas. Porque él no sabía. ¿Qué es eso? Era de que no... Para que nos construimos rápido. Con el Stroll. Para ustedes juegan a Minecraft. Podemos jugar algún día. Yo tengo una bocha de mods en mi cerro. Yo no juego... Eh, yo tampoco juego a Minecraft. ¿Por qué no, man? Es que cuando juego se me sale la cola y las orejas. ¿Eh? ¿Por qué bardeas Minecraft, Jimena? ¿No se entendieron mi chiste? Tiene 12 la Jimena, boludo. Mal la Jimena. Quería preguntarle otro tipo de cosas, boludo. ¿Por qué? Tiene 12. Si tendría 20. Sería más divertido esto. Vea. Amigos, ¿cómo hacen para saltar tan alto? Por los diamantes. Tienes que agarrar un cristal. Tómatelo. Ah, diamantes. Tipo... Yo farmeo diamantes en Minecraft, boludo. Cuando juego a The Chushar Nexus. Ah, mirá. Sí, ahí estoy. Ahí estoy saltando. ¿De dónde, de dónde, Willy? Desde... ¡Joder, Willy! Dígame dónde están, Willy. Están ahí por la casa. Malditos. No hay cuenta de ahí. Ese está a un tiro, eh, Master. Está a un tiro ese, Master. Estoy disparándole al mío. No, está a un tiro. No, por no tener una putesco. ¡Silly! ¡No! ¡No, mate! ¡Modo Minecraft activado, por favor! ¡Vení, vení, vení, vení! Tiene que servir él. ¡No, boludo! Bueno, tampoco digas boludo, eh. No me copies. ¡Es Uruguayo, boludo! Y los uruguayos dicen boludo también. No, bueno, dicen así. Y dicen bo. Sí, también. ¿Qué onda, bo? ¿Todo bien, bo? ¡Ya! Eh, me han disparado por detrás. ¡Master! Ah, sí, va uno, va uno. Pero no tengo escupete. ¡Taca tu poder de Minecraft ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Y por atrás! ¡Corre, por huele, por huele, por huele! ¡No me la creí, vení! No, ya voy a morir. ¡No, man! ¡No! ¡No, me morí! ¿Cómo no me morí ahí? Amigos, no tenía bala ninguna. Perdonen, perdonen, perdonen. Perdonen, perdonen. ¿En serio, me perdonan? Es que me rusheaban. Perdón, me voy a... Ahí me rushean, me rushean. Deseen suerte. Arriba, arriba, arriba. Uy, ¿y si les sirve el Minecraft? ¿Ya tiene cinco vagas? Ah, lo así es cierto. Ah, les deseas de los delitos. ¿Dónde están, dónde están? Que te ayuda a construir. A ver, abajo. Voy a jugar. No sé cómo se fuera Fortnite, pero... ¡Ufa! ¡Uy! ¡Tengo mucho loot acá! ¡Tengo mucho loot acá! Uy, si sirve el Minecraft, voy a jugar Minecraft. Es que en Minecraft hay muchos arcos. Y ahí practiqué el aim, creo. Para mejorar, voy a jugar Minecraft. ¿Por qué decís Minecraft y no Minecraft? ¿Así de una? ¿Por qué lo decís como alargando? Es que es Minecraft. Bueno, básicamente es Minecraft. Lo que siento, no sé por qué, en un punto siento que me está faltando el respeto. No, es que así se dice. En México se dice Minecraft. Minecraft, no. Minecraft. F.T. Minecraft. Es el mejor juego que existe y hay muchos que le tienen envidia. Así que mejor... ¿Quién confía? ¿Ustedes confían? Tengo una pregunta. ¿Por qué Willy Wonka se salió y no me afectean? Willy Wonka, qué pedo. El Willy, ¿por qué se salió de la partida? Porque acá se lanza cohetes. Porque me dijeron... En Minecraft es mejor el lanzagranadas. ¿Acá no? Pero acá no es Minecraft. ¿Cómo que acá no es Minecraft? Si me dijeron que... A mí me dijeron... Si te gusta el Minecraft, te va a gustar Fortnite. Me dijeron. Así me dijeron a mí, pero yo no juego. A mí me dijeron... Si te gusta el Minecraft, te va a gustar Fortnite. Y yo agarré y jugué. Sí, sí, sí. Te lo juro. Te lo juro por mi abuela. Mirá, mi hermano me acaba de mandar un mensaje a MCN... Diciendo que quiere jugar Minecraft. Ya. Ustedes usan MCN porque viste que... Ya no voy a decir nada. Viste que MSN pasó de moda y eso. Yo lo sigo usando y es lo mejor. Lo actualizaron. Y ahora se puede poner... Eh... No... O sea, en vez de fotos de perfil, pones GIFs. Te lo juro. En Facebook se puede... ¿En Facebook se puede qué? Se pueden poner GIF. Eh, man. ¿Por qué me contradecís? Dice que consiguió el baile gratis y todos tienen ese. Deja, man. Ese es un hito. Lo tengo yo nomás. Eh, ahí no entro ni en pedo. Chao, nos vemos en IT. ¿Entro o qué dicen ustedes? Sí, entra. Para que yo te mato. ¿Quién no te me bajas? O sea, si sales vivo de ahí. Uy, no puedo... Es mi récord. Mi récord era dos kills. Ahora tengo nueve. No lo puedo creer. El de ustedes, ¿cuál es? ¿Cuál es su récord? ¡Mirá la base esa! ¡Mirá la base! Man. Ese es el estilo... Ese es el diseño de mi casa de Minecraft. Te lo juro, eh. No estoy jodiendo. Minecraft. Mira, 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 mira. La mansión del Minecraft de Benqueta. ¡No! Eh, ¿qué hice? Que eso fue normal, güey. Es lo que provoca el Minecraft. Me vienen dos de atrás, viejo. Me vienen dos de atrás. Mirá, me vienen tres, me vienen tres, me vienen tres. Rucheo, eh. Rucheo, eh, flaco. Rucheo con dos huevos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Se viene Minecraft en action? A la verga, como disfrutas Este es normal, güey, qué bien No, estoy más muerto que mi kill que toca a la gaita El güey es acá Que verga Oye, el Mike 3 si sirve El Mike 3 si sirve, güey Voy a jugar Que verga, güey Me matan Ya lo escucho como de 15 años Escucho como de 12 ¿Quién? Yo Se va a matar Mira, comete esa trampa ¿Quién te ha escuchado de 12? Cazaron la boca, tío Joder Modo Minecraft activado Eh, ¿podés dejar de faltarme respeto, por favor? Soy un pibe mayor Tengo que bajar de ahí ya Soy un pibe mayor, me parece que lo mínimo que merezco es el respeto No el peto de madera de Minecraft, el respeto Sigue con el Minecraft Sigue con el Minecraft Dale Blanco, ¿cómo distanza rápido? Es que me enseñó mi hermano El que juega... ¿Minecraft? Sí, el que juega Minecraft Quedan tres solo, eh No puedo decir No es que yo solo puedo decir Minecraft O sea, yo no sé hablar nada en inglés ¿Puedes dejar de faltar respeto, por favor? Yo solo digo así Necesito curación, amigos ¿Dónde se consigue eso? Matando gente Y robándole a su esposo Bueno, bueno, tampoco levanté el tonito ¿Escuchaste, flaco? No Hoy me habló mal mi madre Y estoy con problemas personales ¿Qué crees? ¿Que es el único? Bueno, bueno, no me hables mal tampoco Un poco Uy, la zona ¿Qué pedo, güey? Órale, chingado ¿Qué? No, man No Oh, no Ya, remátalo Te digo que lo remate Lo que juega este Oye, sí, ya voy a jugar A mí no me engañas Órale Órale, vato Un saludo Una, verga No, este es de Twitch, a huevo No, este es de Twitch, a huevo Busca el niño que le gusta Minecraft, huevo ¿Dónde está? Ponce kills Te comé la trampa Pero lo que juegas Las 24 horas del día ¡Órale, vato! ¿Cómo hablo? ¿Qué? ¿Qué? See you later, guys You know what I'm saying ¡Se ganó! ¡11 kills! ¡Mi récord! ¡Mi récord! ¡Es récord mundial, ¿no? Ok, amigos Amigos, era todo broma Hago directos en Twitch Hago directos en Twitch Cod Gaming TV Si you guys want to check it out Ok El Minecraft Ya les dije, ya les dije ¿Cómo habéis quedado? ¡Ganamos, ganamos!